¡Listo! El video del duelo ya está subido a la página New Roller. ¿Quieren verlo? ¡Sí! Sí, pero espérense, tenemos que avisar a los demás. ¡Chicos! ¿Quieren ver el video? Sí. Vamos, vengan, vengan, vengan. Esperen, esperen, que yo también lo quiero ver. Bueno, bueno. ¿Están listos para ver el video más controvertido de la historia del patinaje? ¡Sí! Bueno, te agraste un poquito, ¿no? Dale a Play, Delphi, corre. Dos equipos, dos historias, un gran duelo. ¿Quién ganará? ¿Los Red Sharks o el equipo del Jam and Roller? Así comenzó el gran duelo con la Serpiente de Fuego. Ya ven, los Red Sharks, mucho ruido y poco vuelo. Vamos a la segunda prueba, la burbuja. Los dos equipos lo hicieron muy bien, el nivel es altísimo. Vamos a ver quién define este duelo con el paso más difícil. Ya lo vieron, lo sintieron, lo vivieron. No hay dudas de quién fue el mejor. El equipo del Jam and Roller superó a los Red Sharks. Lo siento, chicos, pero hay que saber perder. El Jam and Roller sorprendió con su técnica y audacia una vez más. ¡Vamos, Jam and Roller!